caminando en la frontera llegó el siguiente nivel tararán tararán me va mal túnel las túneles de los mega los mega topos son dos aunque molde también puede ser tipo como eso es la mancha la piel está lunar fui pero son los lunes aleatorio por exposición al sol esa es la gran pregunta mística y confusa de este gran universo y yo yo y eso mágicamente a una bandera bien porque hacer todo el nivel está sobrevalorar tú no como ya sabes eso va siempre hay una fase de saltos pero en que termina o la fase de persecución la fase de persecución tú tienes que saltar y cantar de una canción a bimba que te conoce improvisación de la nación también a llegar al final llegué al final alguien llama un médico por favor llegamos al castillo del mundo 3 seguro va a ser exactamente igual que los otros la arena de roi la arena de roi que retumba que tiembla que sacude porque tengo mucho de fuego que yo creo que puedo vivir con esto creo creo que puedo vivir con esto creo creo que puedo vivir con eso y volvió y volvió y volvió no sé por qué pero volvió y se fue y se murió el corazón del joji se murió lo mae es un padre y fuego pimba fuego nuevo fuego 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 10 what's 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 dice what's words yo no voy a discutir nada yo sé el nivel de así así que se hace lo que él dice o sea ya está no no te van a buscar vamos por aquí va a soltar este bloque y este yo sí rojo y tú a qué y cómo iba a saber eso como se supone que yo iba a saber eso como se supone que yo 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 iba a saber es a ver flor de fuego y yo de fuego jeje ja ja juju tarará tarán 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 en higo rotundamente y por un costo de fuego y medio porque o sea por un lado no entiendo pero ya está ya está el obstáculo es el obstáculo es que si pierda yo sí básicamente tengo un temporizador de para perder ya ya me estás limitando ya que hacerlo tres veces seguidos pimba o dinero a ver aquí es el mundo de reloj con plantas tururún la luz al bosque de 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 los insectos rolos esa es la traducción exacta y nadie me puede dar tiros de lo contrario y yo a llegó el momento de patear el cabezón de pateles y clope ja ja saludame al cíclope y vamos a leer de tuc tuc dios adiós adiós y es ayú a ver esto es muy no lo respeto salto acuático salto acuático acuático no cuántico cuántico en acuático a ver no me niego me niego a mi mejor ha sido un atajo ahí no me negaba nada pero está como saberlo hay que avanzar hay que avanzar nada me hagas hacer esto no obligas a hacer esto ni verga vení para que wiggler vení que no tengo ganas de hacer recorrido usual voy a hacerlo igual todo lo duro pero 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 ahí llegamos tu tuc en serio en serio 30.000 cosas diferentes que se pueden hacer y eliges específicamente agarrar un elemento y para un track siempre me digas allá arriba había una vida vida devuelve mi fantasía mis ganas de tomar bebida devuelve el vinagre en la jungla inundada o sea una tipo una jungla lluviosa de eres tipo la más segura y después de la mazana que otra jungla lluviosa y en las grandes tierras de las junglas lluviosas eje ahora este obstáculo mas a ver no listas no a ver no ni ni y dios payanara guapa adiós adiós y adiós prima bien 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 la típica la típica es ahora sí sí no se ayúdame 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 sí sí si dijes y ahí no es la banderín flor de fuego y si no se sigue decir y continuamos detrás de la tubería de posición vertical hacia arriba y por supuesto que tiene que ser algo de persecución con el wiggler rojo dejamos atrás y creo que ya no lo siga ups de flor de fuego una gran ventaja territorial en este mundo de agua que ya termina jaja terminó ups así que no termina ya ups parece que no parece que no parece que no parece que no dame tu poder estar ahora ahora en ton hay por dios pero que todos los niveles son de agua ahora qué es esto y pierna el lago venenos ok ok yo creo que mientras no tenga alguna mecánica demasiada explayada yo estoy a favor de todo de la legalización de medidas de comunicación no a la tortuga esa tortuga está reloj no sé si no sé si no sé si 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 no sé si dale 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 que no sé si no sé si no sé si tropas ya ni conversas tu Pops.. adios y y y la web web pero me llevo esto no lo pise de arriba que mentira ay 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 tu que vamos uops 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 sayonara y adiós adiós en japonés se dice sayonara en francés se dice el revio baja y en inglés se dice goodbye 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 sayonara adiós nice bien otra mayor ahora pero yo si no tiene ningún efecto interesante guau lo salve para no me marearon tantos peces pero este tipo agarra una mecánica y le spamea más no poder una cosa es utilizar la verdad de vuelta y eso va creativamente y otra cosa es spamear para mí enemigos a menos poder tú 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 a ver joder uops no se pareció la más fácil yo dije sé nice cc ahora es una de estas de que tengo que agarrar los dos y utilizó los dos para poder avanzar 1 no 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 yup el autoscroll el autoscroll a través de plataformas es un autoscroll es básicamente un autoscroll decime que no decime que no otro bosque, bosque dentro del bosque bosque de la hidra mas ya ya Oye u ya Saia 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 Ya Uh Uh oh 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 what up No, 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 no y para arriba para arriba no sé todos los niveles se sienten más o menos igual es mi culpa porque yo lo juego a todos los niveles exactamente igual y y y es 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 hay un hay un hay un hay un hay un yep 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 a ver si a ver si sigue 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 en el transcurso del tiempo no has llevado al castillo del mundo 4 ya y gis la barra irá guau guau o no a uno de los grandes pecados capitales del super mario maker es hacer un nivel exactamente igual es una mentira está bien el trato está bien y la paciencia la paciencia yo quiero hacer los saltos cuánticos a ciegas pero si no me da un no sé algo una mitad del nivel no 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 puedo hacerlo porque tengo que tener cuidado ser precavido y yo no quiero ser precavido por vez no en un videojuego ah 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 Ok Entonces no tengo que Que te va a hacer Seguirlo y va a morir en algún momento Golpearlo con esto no va a hacer Me golpeo a mi Porque tiene una cosa en la cabeza Y palme Tal vez asumí que seguirlo nada mas Ok 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 No Voy a hacer eso Voy a priorizar eso Esquivar arriba Dije eso Y hice exactamente lo mismo Que antes What is wrong with me What is wrong with me Ups Sayonara 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 Oh Yes Pero no tiene llave Porque hace todo este esfuerzo Para nada Aparentemente esto si Para nada Ayuuu Y ahí está El jefe monstruo final Que no es el monstruo final Ni el jefe final Ni el cosa final Ni el final Ni el final Y Ya Adiós Adiós Y Sayonara Y terminamos el mundo 4 Y mientras transcurrimos en el gran traspasaje de tirarnos un cañón sobre otro mundo Voy diciendo Vamos a dejar la cagada porque estoy cansado y no te sé Cosas Cansadísticas Y Ж Recuerden Lo A A A A Gracias.